Siento mucho haber roto tu consola, así que en serio me gustaría que fuéramos amigos. Eso estaría bien. Desde entonces Tomo y yo jugábamos juntos casi diario. ¡Eres una niña muy rosa! Oye, niño rata, ¿de verdad no piensas salir hoy? Y ya deja de decirme niño rata. Oye, cálmate, porque tú tampoco me llamas por mi nombre. Perdón, entonces serás Tomo. ¡Me gusta mucho oírte decir mi nombre! ¿Qué es lo que siento? ¿Nos puede acompañar a jugar hoy? Ella es mi Susu. Parece una muñequita. Así que tú eres Junichiro.